¿Qué onda y muy bien? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que esperen que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 13. Este desafío nos dice, deja documentos secretos en una parada de autobús. Exclusivamente hay una parada de autobús donde hay que dejarlo, de todas las que hayan en mapa. Así que vamos con el intro y les enseño cuál es esa parada de autobús. Para hacer este desafío vamos a tener que venir a la parada de autobús de Semillero Sagrado. Exactamente aquí saldrá un portafolio azul, les enseñaré cómo se vería ese día. Y también les enseñaré en el mapa su ubicación exactamente para que ustedes puedan venir, tomarlo y con eso tengan su desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo este desafío. Si les gustaba, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.